Tenemos aquí a los saludos del tío tormentialense que nos presenta su nuevo sencillo llamado Solo dame tu amor En las primeras listas de popularidad, arrasando con todo Ahí en casita, disfrutenla Solo una mirada de tus bellos ojos, hizo realidad lo que con ansia yo esperé Con una palabra de tus dulces labios, descubrí que eres lo que tanto yo soñé Cuanto quisiera, me correspondieras, solo dame tu amor, dame tu corazón Echa a volar tus sentimientos como lo hago yo Solo deja de amar, dame oportunidad de estar contigo para amarte una eternidad Solo te pido eso Con una palabra de tus dulces labios, descubrí que eres lo que tanto yo soñé Cuanto quisiera, me correspondieras, solo dame tu amor, dame tu corazón Echa a volar tus sentimientos como lo hago yo Solo déjate amar, dame oportunidad de estar contigo para amarte una eternidad Solo te pido eso Solo te pido eso Solo te pido eso Solo te pido eso Gracias.